Mis felicitaciones para el Diario Litoral en sus 60 años de vida, trayéndonos todos los días la información de último momento y no solamente la valoración de su trayectoria, sino también de las noticias que nos da, que tiene una amplia gama de todo lo que acontece en nuestra provincia, en nuestra región, para tanto amplia, para mi agradecimiento especial para la parte del arte en la que vemos siempre en su traducción de diaria la importancia que le dan a esta parte tan linda y tan rica de nuestra tierra. Gracias.